Desde el morrillo me inculcaron el trabajo y desde el morrillo me enseñaron a tirar Argo pistola pero muy poco la saco, con tiro arriba y bien clavada en el morral Tengo mi orgullo y defender a la familia, son los valores que me ha heredado mi papá Argo pistola, aquí andamos, acompáñenos el día de hoy, vamos a aventarnos una aventura un poco extensa Todo el fin de semana con la destreza, hoy es jueves 16 de noviembre, vamos a la oficina de Pepe Garza Toda la destrezona, aquí andamos alistándonos Yo controlo el mercado en otros continentes, me he cuidado, a mí no me conoce la gente Aquí hicimos una paradita de chargota, parada estratégica de gasolina para irnos compadre Y mi compirri, el caca se bajó a cagar Aquí andamos blogiándole a la raza compadre Llegamos a echar gasolina, ah que verga No la llevamos casi, oiga ahorita no, oiga, oiga Papi, no puedo ganarme la papa Ay, 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 muchas gracias, muchas gracias Ya vamos, chiquoteado nada más, andamos llenando esto que no sabemos cómo Porque está medio raro Directito, ahí está los sangre Ahí está Échanos la mano, ¿no? El viejón Ánimo Yo le voy, camaradas Le damos la bienvenida a un grupo de Ensenada, Baja California En vivo por primera vez en Pepe Sofis, La Destreza Aquí venimos saliendo ya de la oficina con Pepe Nos vinimos a echar una car junior, porque era lo más cerca, la neta Mi compa cama se suma a la aventura Aquí andamos con los gringos echándonos una hamburguesita Ya salimos de con Pepe, una meta más cumplida de La Destreza Muchachos, para que vayan y digan que no, muchachos Ánimo, sigan viendo porque ahorita vamos para el malecón de Fullerton Al hacer unas rolitas Alfombra roja y todo el pedo Ahí va a haber varios camaradas artistas, ahorita van a ver qué pedo Ay, aquí sufriendo los muchachos Me van a sobrar amigos, se los digo y se los firmo Porque ya cambió la cosa, chavalones Mi respeto y amistad, para aquellos que en verdad Han estado en las buenas, malas y peores Más me rio de verme nomás, no me fuiste para serán Ahora sí se me pusieron a la orden Aquí andamos, en la alfombra roja Unidos por Acapulco plebes, no se ve la que pide Así no, hasta que no hay medida de La Destreza que anda nomás a la verga Para que vayan y digan ¡Woo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Woo! Tempos duros, pero soy muy hombre Me poncharon Y ya estamos, ya me parece que nos desplazamos Tengo la paz con el que nos vamos Y en la red me dice si nos tardamos Hay ciudad paralizada y en el radio hay ruedad Varios carros incendiados que empiezan a reportar Su esposo tensó el ambiente, se hizo guerra y nos irá A los altos del gobierno empezaron a convocar Por los actos delictivos que empezaron a sonar Buenos días, pues ya viernes, viernecito Amanecimos a las nueve de la mañana Aquí nos citamos a las nueve de la mañana Aquí abajo en la camioneta para agarrar camino El día ayer estuvimos con el compa Pepe Garza Pues ya lo pueden ver aquí en el video La neta, una experiencia única e inigualable En cenar para el mundo muchachos, somos la destreza Aquí anda mi tía Aira con los cafés Ánimo plebada Continuamos aquí blogueándoles, Irene No más Este es de menudo niño Nos vamos a chingar los minisamples Ánimo plebada Ya anda, ya llegamos con Pacamo otra vez El hoyo para el camello El precioso, ¿qué se pidió? Un steak bike Ánimo plebada La camioneta ya no quiere gasolina Quiere alcohol Me está botando la gota y no, no puedo Y ya está ni solo Atorándole al viaje del oficio Ya la truquita ya está así ¡Ah, patrón! ¡Ya no puedo más! ¡Ah! Como Mate Ya De Garza A ver, si ubican a Mate de Garza Así anda la granja ¡Cierro! Bueno, aquí venimos llegando ya De Los Ángeles, California La Destrezona En la oficina de Prope Garza Ahí para que esperen la entrevista Esperemos que Les guste más bien este vlog Vamos a estar haciendo los más vlogs Así de El día a día de la destreza Pues la neta Venimos bien cansados Un chingo de horas de camino Pero Con toda la actitud Para que esperen Este vlog Unidos para Acapulco También andemos ahí Unos participaciones La Ponga Roja y todo Ahí van a verlo en el vlog ¡Ánimo! Para que nos dejen su likecito Y su comentario Y lo compartan ¡Estuvo perro este vlog! ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!